Buenas tardes, mi nombre es Sergio Galvin, pertenezco a la Junta de Condominios del edificio 23 Morichalito que está ubicado en el sector Mata de la Miel, León del Valle, Agro y Cuatro Garicuados. Bueno, así como hablamos de las cosas negativas, los problemas de Garicuado, también podemos hablar de las cosas positivas y las cosas que hemos logrado en comunidad hacer. Recuperamos este espacio que era una guarida de ladrones, de malvivientes, drogas y todo eso y miren lo que lo hemos convertido en un parque para el disfrute de nuestros vecinos. Igualmente, esto es autogestionado, nosotros mismos con nuestros propios recursos hemos levantado esto. Ahora, ya con el pasar de los tiempos demostrados, decidimos alquilarlo para fiestas infantiles con un módico precio para el disfrute de los niños y del sector.